15 minutos bastan para dejar presentables un par de zapatos no hay una técnica específica señala jesús lópez león quien tiene 16 años trabajando como bolero en la plazuela obregón pero antes había elaborado 14 en la central camionera es como cualquier otro trabajo dice hay temporadas buenas como en diciembre donde llega a dar bola hasta 30 pares de zapatos en un día mientras que en esta época varía de 10 a 15 el precio depende del calzado van desde 20 pesos 25 30 hasta los 40 hay mucha competencia ya que son 23 boleros los que están en la plazuela obregón pero todos se respetan y cada quien tiene sus clientes jesús comenta que le ha tocado de todo tipo de clientes algunos muy callados que sólo se suben a la silla y se ponen a leer el periódico otros más platicadores y unos más hasta aprovechan esos minutos para desahogarse y los boleros sirven de psicólogos o consejeros sentimentales cuando me piden mi opinión se las doy señala jesús también tienen que pasar por el reto dejar bien los zapatos que no están en buenas condiciones o simplemente dicen no aguantan el olor la imagen de que se les pasa la tinta y pintan el calcetín suele pasar no queda de otra más que disculparse con el cliente y enmendar el error las personas de la tercera edad son las más exigentes y en ocasiones hasta quieren dirigir cómo bolear los zapatos las mujeres iban con los boleros pero aún no son muchas en el día jesús lópez llega a bolear quizás un par de zapatos de mujer los boleros en la plazuela obregón están brindando su servicio desde las 8 30 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a sábado informan para las noticias imágenes y edición de lorenzo bastidas reporta lupita camal